¿Qué significa que un pájaro golpee tu ventana? La mayoría de las cosas que nos ocurren tienen mensajes espirituales. No podemos entender la mayoría de ellas, porque tenemos que ocuparnos de otras cosas importantes en nuestra vida diaria. Sin embargo, algunos incidentes nos llaman la atención porque es difícil que alguien los ignore. Un pájaro que sigue golpeando la ventana es uno de ellos. Puede ser un buen o mal presagio. Basta con unos minutos para comprender el significado de esa señal espiritual. Muchos pájaros se consideran animales espirituales. Algunos se consideran mensajeros y otros de buena suerte. Algunas culturas también consideran a los pájaros como ángeles de la guarda, que intentan evitar desgracias en tu vida con sus señales y mensajes. Que un pájaro se estrelle contra una ventana es un incidente raro y por eso es tan importante. Deberías memorizar los detalles de este incidente para descifrarlo después. Te resultaría difícil entender qué mensaje intenta transmitir el pájaro sin experiencia psíquica. Lo hemos hecho sencillo para que lo entiendas. Es una señal poderosa que nunca debes ignorar. Sí, puede ser un mal presagio, pero la mayoría de las veces no es así. Los pájaros son criaturas curiosas. A menudo se sienten atraídos por el reflejo que se produce en el cristal de tu ventana. Ven su reflejo y empiezan a golpearlo. A los propietarios les resulta divertido y no tienen ningún significado importante. ¿Y si un pájaro golpea contra tu ventana y se cae? Tiene un mensaje importante para ti. Tradicionalmente, esta señal significa que alguien va a morir en el futuro. Para ser más concretos, algo va a terminar en tu vida. Y ese pájaro ha venido a entregar el mensaje del mundo espiritual a su manera. Puede ser cualquier cosa, desde una relación hasta una fase de tu vida. No te asustes si un acontecimiento así ocurre en tu vida. Es una señal de que algo va a terminar. Y de que algo nuevo va a empezar en tu vida cuando te enfrentas a un momento difícil. Es un mal presagio si tienes una relación y si esta puede terminar en el futuro. Será una experiencia emocional para ti, pero pronto conocerás a alguien nuevo en tu vida. ¿Qué significa que un pájaro golpee tu ventana y salga volando? Cuando un pájaro golpea tu ventana y se aleja volando sin sufrir daños, significa que te ha visitado un ángel. El pájaro es un mensajero de lo alto, que viene a decirte que todo va a ir bien. El pájaro no siempre sale volando sin sufrir daños. A veces puede quedarse atascado en la ventana. Esto puede interpretarse como una señal de que todavía hay obstáculos por delante, que hay que superar. Ten cuidado de no dejar que estos obstáculos te impidan alcanzar tus objetivos. ¿Qué significa que un pájaro golpee tu ventana y muera? Es un triste hecho de la vida que los pájaros a veces golpean las ventanas. Si tienes suerte, solo se golpean y pueden volar después de recuperarse. Pero si golpean la ventana con suficiente fuerza, puede matarlos. Cuando un pájaro golpea tu ventana y muere, suele ser una señal de que no te estás cuidando. Puede que estés pasando por un mal momento o que simplemente estés estresado en general. Es un recordatorio de que tienes que cuidarte. Ya sea durmiendo lo suficiente, comiendo bien o cualquier otra cosa que necesites hacer para mantenerte de buen humor. Si esto ocurre a menudo, podría significar que estás pasando demasiado tiempo en casa y necesitas más aire fresco y luz solar. Es importante recordar que, aunque no siempre podemos controlar lo que ocurre fuera de nuestras puertas, hay cosas que sí podemos controlar, nuestras reacciones y respuestas a estos sucesos. Un pájaro que golpea tu ventana y muere puede ser un presagio de que se avecinan cosas muy malas, pero solo si lo tomas como tal. Si lo ignoras, entonces solo será un incidente aislado sin ningún significado detrás. ¿Qué significa que un cardenal rojo golpee tu ventana? Cuando un cardenal rojo golpea tu ventana, significa que vas a recibir la visita de alguien especial. A veces, es solo un amigo que quiere pasar por aquí y pasar el rato. Otras veces es alguien que te trae un regalo que lleva tiempo pensando. En cualquier caso, puedes estar seguro de que este visitante traerá algo de felicidad a tu vida. Este es un signo excelente si tienes el corazón abierto y estás dispuesto a vivir nuevas experiencias. Significa que tienes la capacidad de aceptar el amor en tu vida y permitir que crezca. Si el cardenal golpea tu ventana mientras estás en el trabajo o en la escuela, podría significar que alguien ha estado pensando en ti y quiere ver cómo van las cosas en tu vida en este momento. O tal vez necesite ayuda con algo concreto, como encontrar un nuevo trabajo o mudarse a un nuevo apartamento. Si el cardenal golpea tu ventana durante la hora de la cena, podría significar que alguien cercano a ti tiene alguna noticia importante para ti. Puede que quieran hablarte de un compromiso o de un embarazo. También puede ser que haya llegado el momento de que se muden de casa o empiecen a estudiar. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué significa que un halcón golpee tu ventana? Puede significar que el halcón está intentando decirte algo. Si un halcón golpea tu ventana, puede estar intentando llamar tu atención. Los halcones son animales inteligentes y utilizan sus alas como principal método de comunicación. Así que cuando un halcón golpea tu ventana, probablemente está intentando decirte algo. Un halcón que golpea tu ventana también es una señal de que tienes que ocuparte de algo o de que vas a tener que enfrentarte a algún tipo de desafío. Si oyes el sonido de las alas batiendo en tu casa, significa que hay algo que quieres pero que no puedes conseguir. Si el halcón golpea la ventana dos veces, significa que hay dos personas intentando conseguir lo que quieres. Si golpea tres veces, significa que hay tres personas intentando conseguir lo que quieres. ¿Qué significa que una paloma golpee tu ventana? Cuando una paloma golpea tu ventana, es una señal de que has estado demasiado distraído últimamente. Todos sabemos que las palomas solo pueden volar a la velocidad de un coche. Así que si una vuela hacia tu ventana, es porque no estás prestando atención a lo que ocurre a tu alrededor. Puede significar que no estás prestando suficiente atención a lo que la gente dice o hace. O puede significar que no te das cuenta de que alguien necesita ayuda o apoyo. De hecho, podría significar incluso que no te estás prestando atención a ti mismo. Si cuál sea el motivo, presta atención y asegúrate de mirar a tu alrededor de vez en cuando. De lo contrario, puedes estar perdiéndote algo muy importante. ¿Qué significa que un petirrojo golpee tu ventana? Cuando un petirrojo rojo golpea tu ventana, significa que estás a punto de recibir un regalo. Los petirrojos rojos son conocidos por traer buena suerte y regalos. El significado de esto es bastante sencillo. El pájaro es como un mensajero de los cielos, que baja para hacerte saber que van a ocurrir cosas buenas en tu vida. Es importante señalar que este regalo no tiene por qué ser material. Puede ser cualquier cosa. Tanto si se trata de una nueva oportunidad de trabajo como de un nuevo amigo. Si ves un petirrojo rojo junto a tu ventana, significa que algo bueno se acerca a ti. Si el petirrojo rojo entra volando en tu habitación y se posa en tu hombro, significa que tendrás una visita en un futuro muy próximo. Si el petirrojo rojo entra en tu habitación y se posa en tu cabecera, significa que alguien está intentando decirte algo sobre tu vida. ¿Qué significa que un cuervo golpee tu ventana? Cuando un cuervo golpea tu ventana, puede ser una señal de que vas a tener buena suerte. Se sabe que los cuervos son presagios de buena fortuna y prosperidad, por lo que se cree que ver uno cerca de tu casa o dentro de ella significa que te llegarán cosas buenas. Si ves un cuervo fuera de tu casa, se cree que pronto tendrás visitas inesperadas. Y si ves uno dentro de tu casa, significa que recibirás un regalo inesperado de alguien cercano. ¿Qué significa que los pájaros entren en tu coche? Al ser los mensajeros del mundo espiritual, los pájaros se convierten en tu guía cuando estás en un camino espiritual. Aparecen en tu vida y, a veces, también vuelan hacia tu coche. ¿Qué significa que los pájaros entren en tu coche? Puede ser un mal presagio. Muchas culturas creen que un pájaro que vuela hacia un vehículo no es una buena señal. Este incidente significa que vas a pasar por momentos difíciles en el futuro. Ese pájaro ha venido como tu ángel de la guarda para advertirte de las situaciones que se avecinan en tu vida. Habrá obstáculos en tu camino y tendrás que encontrar soluciones para superar esos obstáculos. Los pájaros no suelen chocar con los vehículos en marcha. Se mantienen alejados de los coches y otros vehículos, porque les asustan estos objetos en movimiento en la carretera. Si un pájaro se cruza en tu camino y lo golpeas, es un mal presagio. Indica que alguien que conoces puede tener problemas de salud o morir en un futuro próximo. La gente de muchas culturas cree que un pájaro que golpea la ventana es un símbolo de muerte. Alguien cercano a ti está a punto de morir y el pájaro ha venido a avisarte. Hay buenos y malos presagios asociados a los pájaros. No te preocupes porque no van a volar hacia tu coche ni a chocar con él todos los días. Solo se producen cuando va a tener lugar un incidente importante en tu vida. Te avisa y te prepara para los próximos cambios en tu vida.